Hey que tal gente bonita sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a estar haciendo un review de este micrófono que es el Trowmax M-Drill 0 Este micrófono que la verdad promete bastante calidad por un precio bastante accesible Antes de comenzar quiero recomendarles que se suscriban al canal y activen la campanita para seguir viendo videos como este Sin nada más que decir comenzamos Bien pues para comenzar tenemos la presentación de la caja la cual viene de una manera pues muy bien empaquetada La verdad es que yo lo compré usado por eso es que la caja se ve un poco maltratada vaya Pero la muchacha que me lo vendió me prometió que estaba en bastante buena condición ya que ella solamente lo utilizaba para ASMR Y pues desde acá le mando un saludo no me quiso pasar su canal pero bueno muchas gracias Este micrófono tiene un precio aproximado de $1700 pesos mexicanos Yo lo pude conseguir un poco más barato ya que era de segunda mano Pero el precio en Amazon al menos ese es el que vi Este micrófono es bastante elegante la verdad Yo principalmente tenía la idea de comprarme un Ice Blue Pero actualmente subieron bastante de precio Así que esta es una buena alternativa para comprarte un micrófono que sea profesional y que además sea económico Ya que recordemos no va a traer todas las funciones de un micrófono 100% profesional Como podemos ver abriendo la caja nos encontramos con esta vista que la verdad del micrófono se ve bastante bien Se ve bastante elegante ahí me ven ahí con una luz jugando No se ve tan bien ahora que lo veo en las tomas pero bueno es lo que hay no Fueron las grabaciones que hice y pues nada Una vez sacamos esta cajita podemos encontrar varias cosas Encontramos primero que nada el cable que vamos a utilizar con el micrófono Este es el único añadido que tiene el micrófono ya que no necesita más que el cable para conectarlo a la computadora Encontramos aquí el papeleo de siempre, que si calcomanías, que si una carta de agradecimiento, que si la garantía y todo eso Pero bueno, las volvemos a meter y ahora si vamos a ver que tal está el cable Este cable a mi parecer cuenta con dos características muy importantes Primera que se nota que es un cable de bastante calidad, un cable bastante bueno y muy largo Algo que es importante cuando queremos mover mucho el micrófono Y dos, este apartado que ven en pantalla de que la conexión USB-C está en formato L Porque estaba conectada directamente debajo del micrófono y si se encontrara de forma normal Como no, bueno, viene siendo la forma plana Tendríamos problemas al momento de querer mover el micrófono Así que tal vez es un detalle bastante tonto Pero se agradece bastante de que hayan pensado en esto Porque pues bueno, hay que hacer que nuestras cosas nos duren mucho Pasando a la parte del micrófono Tenemos esta vista, vean nada más que chulada Este micrófono es nada más y nada menos que algo muy elegante Lo que tenemos aquí es un acabado metálico En la parte de arriba, el micrófono es bastante sólido y es pesado la verdad Yo no recomiendo quitarlo de su base a menos de que lo vayamos a poner en un brazo Pero los acabados son increíbles La parte del micrófono, lo que es la mitad del cromo para abajo Es plástica y ya todos los demás que vemos es aluminio O no sé qué tipo de acero sea, yo digo que es aluminio Pero está en general muy pesado Así que bueno, el micrófono denota calidad Y yo espero que claramente la tenga Ok, ahora pasando a las partes de sus características Tenemos este micrófono, como pueden ver ya está conectado y está encendido De esta manera, con el color rojo se encuentra apagado Esto es algo que me gustó mucho ya que esta perilla funciona Para cambiar de modo cardioide a omnidireccional en unos simples pasos Ok, por la parte de abajo tenemos estas dos entradas Que es la de USB-C que ya está conectada Y esta de auxiliar Esta me imagino que es para conectarle unos audífonos Y escuchar directamente tu voz La verdad no estoy seguro porque no la he probado Pero me imagino que así es Y pues bueno, como pueden ver se ve bastante bien Este color rojo recuerda mucho al Halo de Xbox 360 Vaya, a las tres luces de la muerte Pero bueno, como pueden ver aquí la estoy girando para cambiar de color Y la perilla que tiene abajo es para aumentar o reducir el volumen del micrófono Esto también es bastante útil ya que al estar jugando Puedes bajar y subir el volumen de tu micrófono de manera manual Así que pues no hay que preocuparse por estar saliendo de la aplicación Si es que no tienen dos pantallas Y pues bueno, yo sé que te estarás preguntando ¿Qué tal se escucha este micrófono en los juegos? ¿Qué tal se escucha este micrófono en las grabaciones? ¿Y qué tal se escucha este micrófono? No sé, en cualquier otra cosa Cuando canto, no lo sé Ok Todo este video está siendo grabado con este mismo micrófono Si bien pues las grabaciones las hice aparte No estuve grabando mientras grababa Vaya, grabando audio mientras grababa video Esto para que vieran la calidad que tiene este micrófono Ok, como pueden ver Yo aquí estoy grabando de manera directa al micrófono Si bien estoy grabando con la cámara de mi celular Que no tengo otra cámara Por eso los videos se ven tan mal Estoy grabando directamente la voz con este micrófono Esto tiene una forma Este, el color azul indica cardioide No sé decirlo bien, pero así es como se llama En modo cardioide Vaya, graba todo lo que está enfrente de ti Y como pueden ver, no sé si ahora me están escuchando un poco más fuerte Así que voy a tratar de reducir un poco la voz Pero si subo la voz Entonces empiezan a escucharme mucho más fuerte Entonces no tengo que hacer eso Porque tal vez los esté dejando sordos Esto también tiene otro modo Como pueden ver, si lo pongo en color rojo No sé si me escucharon, pero obviamente no Y pues bueno, esto es muy simple de entender La perilla en color rojo significa Que el micrófono está apagado Esto lo hace más práctico y fácil de utilizar Por lo cual este micrófono, como les había dicho antes Es para cualquier persona Y para un uso bastante sencillo Pero bueno, este es el modo omnidireccional Tal vez se escuchan un poco más de ruido Tal vez se escucha un poco peor Este micrófono, la verdad En modo omnidireccional no me gustó mucho Porque tiende mucho a escucharse como el eco O escucharse las cosas que se encuentran alrededor Obviamente porque es omnidireccional Pero lo capta demasiado bien O sea, si tú estás jugando con alguien Créeme que esa persona va a escuchar Todo lo que esté a tu alrededor El micrófono funciona bastante bien en los juegos Y pues bueno, simplemente bajando el audio del micrófono Se arregla esto Esto sí me molesta un poco Porque yo tengo mascotas Tengo vecinos que tienen mascotas Entonces se escuchan mucho los perros En las clases de línea me dicen que se escuchan los gallos Que se llega a escuchar cualquier otra cosa Entonces, bueno Ya depende de la configuración que quiera cada quien A mí en lo general me gusta Más el color azul Que es un poco más claro La voz se detecta un poco más fácil Y esto tiende a ser mejor Para las clases de línea Que es para lo principal Que lo necesitaba yo Pero, siéndoles sinceros Lo quería más que nada para el canal Y pues bueno chicos Esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video Que les sirva Y que, pues nada Si piensan comprarse un micrófono Les recomiendo que sea este Porque últimamente están subiendo los micrófonos Bastante de precio Esto es horrible Están subiendo de precio Tal vez por la demanda de las clases de línea No lo sé Pero bueno Si has llegado hasta acá Te agradezco mucho que veas este video Nos vemos en la siguiente Recuerda suscribirte Dejar tu like Y comentar Y pues nada Hasta la próxima Yo soy Elvidece Y nos vemos Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!